Esta es la nueva Artist Pro Gen 2 16 de XP-Pen, y básicamente es como su hermana pequeña de 14 pulgadas, pero más grande y con aún mejor pantalla. Y salvo por un par de puntos, las tabletas son idénticas, casi perfectas. Por tanto, para esta review, para que tanto tú como yo nos ahorremos tiempo en lo superficial, he decidido ir a lo importante desde ya. Pero si quieres saber más cosas en detalle, en esta otra review doy una opinión mucho más extensa. La tableta tiene 16 pulgadas en formato 16 décimos, que se sienten más como una tableta de 17 pulgadas en formato 16 novenos, que es el típico. Por lo que tiene una pantalla que yo ya empiezo a considerar grande. El diseño es súper premium, o sea, está igual o mejor fabricada que la Thintiq Pro 16, que cuesta casi el triple. Además, viene con patitas para dibujar más cómodamente y no necesita ventiladores, como sí pasa con la Thintiq. O sea, esta no hace ruido ni se calienta tanto. Y es importante tener muy en cuenta que viene con un cable USB-C con el que se puede conectar a ordenadores con USB-C con salida de vídeo. Así que, si tu ordenador no tiene USB-C con salida de vídeo, que prácticamente ningún sobremesa lo tiene, entonces te tienes que comprar a la vez el cable 3 en 1, que lo tienen bastante barato, ahora mismo a 16€. El lápiz es de muy buena calidad, es muy cómodo y funciona de locos. El mejor que he probado junto con el Propen 3 de Wacom y el de SenseLabs. Da un control de la presión y de la inclinación de 10. Además, viene con este mandito incluido, el cual es muy útil. Puedes ponerle hasta 4 capas de personalización por programa y es de los pocos mandos que de verdad me permiten olvidarme del teclado. Aunque, en realidad, yo uso este mandito con el programa REWAST, que os dejo por aquí el vídeo de cómo lo utilizo. Pero vamos, que si no tuviese ese mandito, usaría sí o sí el que viene con la XP-Pen. Y al punto fuerte, la pantalla es de nivel profesional, en mayúsculas, con una resolución 2.5K+. ¿Y por qué el plus? Pues bueno, porque como es de formato 16 décimos, tiene un poquito más de resolución para arriba que las pantallas 2.5K normales. Lo importante es que es de las mejores pantallas que he visto. Cubre casi al completo el A2 RGB y el DCI-P3. Por no decir que cubre al completo el sRGB, por supuesto. Con una fidelidad de color salida de la caja de monitor de fotografía. Con una desviación delta de 0,39 de media y de 1,07 de máxima. Y en este vídeo te explico qué es eso, pero con que sepas que valores menores A2 significan calidad profesional, te basta. Aún así, deberías de verte ese vídeo porque cuento bastantes cosas sobre el color y los monitores. Además, tiene buenos ángulos de visión y es antirreflectante. O sea, que básicamente, además de una tableta gráfica, es un monitor de fotografía buenísimo. Yo mismo, la corrección de color de mis vídeos la estoy haciendo con esta tableta. Es imposible transmitir en cámara cómo se ve esta pantalla, pero es una de esas pantallas que tiene unos colores súper vivos que te quedas embobado viendo. Pero además consigue estos colores tan saturados sin tirar por tierra la fidelidad, que suele ser lo que ocurre. Y este es el punto donde de verdad hay diferencias con su hermana pequeña. El color siendo bueno en la otra, en esta es casi perfecto. Un pelín más fiel, pero eso sí, colores mucho, pero que mucho más vivos. Y la resolución aumenta junto con el tamaño. La de 14 tiene 162 píxeles por pulgada y esta 189. Ambas tienen una nitidez muy buena, pero esta es mejor. Y es que tiene mayor densidad de píxeles que una tableta de 24 pulgadas 4K. Y la hermana pequeña, la misma que la Cintiq Pro 27. Y es que lo importante más que la resolución es la densidad de píxeles. Y en estas dos tabletas es buenísima. Además, la pantalla antirreflejos no les hace perder nitidez, que es una cosa que pasa a veces. Y ahí se acaban las diferencias. Pero es que son justo los puntos que se le podían señalar a la de 14 pulgadas. Y el precio extra está más que justificado, a mi parecer. La experiencia de dibujo, como en la otra, es de 10. La textura de la pantalla es de las mejores que he probado. Y eso, junto a que el lápiz es buenísimo, hace que dibujar con ella sea la hostia. Yo llevo usando primero la de 14 y ahora la de 16 como mi tableta gráfica de trabajo casi 4 meses. Y son lo mejor que te puedes comprar ahora mismo en tamaños medianos. No solo calidad-precio, sino que también en calidad a secas. Me gusta eso de calidad-precio, pero es que en este tipo de tabletas a veces puede parecer que significa que hay tabletas de mejor calidad. No, es la mejor calidad-precio y también de las mejores en calidad. Desde mi punto de vista, mejor que una Thintyc Pro 16. Y es que yo tengo una ahí cogiendo polvo porque esta me parece mejor. Salvo por el punto de que esta no tiene táctil, que de eso os hablo en un momento. La de 14 cuesta 396€ y esta de 16, 540€, que por cierto, tenéis links de compra ambas en la descripción. Los cuales, si utilizas para comprar la tableta, me ayudas a poder seguir haciendo estos vídeos sin que a ti te cueste absolutamente nada. Bueno, nada más de lo que te cuesta la tableta de normal, claro. Que por cierto, la gente de XPPN me ha dado este código de descuento para vosotros. Y ahora, las conclusiones. Espera, ¿solo llevamos unos minutos de vídeo y ya vamos a las conclusiones? Pues sí. Ya me diréis que os parece este formato, pero tranquis que quedan bastantes cosas que decir. Y es que creo que ambas son unas tabletas bastante económicas y si estás buscando tabletas de tamaño mediano, creo sinceramente que son las mejores que te puedes comprar. No te hace falta irte a por tabletas más caras, porque es que ya te están dando lo mejor que hay. Y es que hay tabletas más baratas, pero el salto de calidad de esas a estas es muy grande. Y por otro lado, el salto de calidad de estas a una Cintiq Pro 16 es ninguno, costando esa el triple o más. Por otro lado, si se te van de presupuesto, te recomiendo las Fuji 1.600 y 1.200, de las cuales os dejo por aquí la review, que ahora mismo son las otras tabletas calidad-precio que recomiendo. Cuestan de 100 a 200 euros. Son bastante peores, pero aún así son buenas tabletas y las recomiendo del todo. Pero si tienes dinero para ir a por estas, cómpralas porque merecen cada euro que cuestan. Y hasta aquí el vídeo. No, eso os creíais, pero no. La idea de este formato es soltar el lastre de la review al principio y así ahora puedo hablar con más libertad de lo que me ha gustado, lo que no y hacer observaciones importantes. Y como en este caso ya hablé a fondo de esta tableta en el vídeo de la E14, voy a contaros mi experiencia después de 4 meses de uso y cosas que creo que deberíamos pedir en los próximos años como consumidores. Antes de nada decir que estos 4 meses han ido de lujo en verano. La E14 se calentaba si le ponía el brillo al 100%, pero basta con bajarlo un poco y esta de 16 no se está calentando ni la mitad, aunque tengo que decir que es normal que las tabletas se calienten y pasa en mayor o menor medida con todas. Las de Wacom hasta llevan un ventilador que hace ruido todo el rato. Como sé que a muchos os preocupa, diré que la punta del lápiz se ha desgastado un poco, pero no mucho, no es de esas pantallas texturizadas que se coman las puntas. Y en general estoy muy contento con ellas, quedan súper bonitas en el escritorio y son unas tabletas con las que te da ganas de trabajar. El único punto que me gustaría que mejorasen tanto este como otros fabricantes, porque pasa en todos los que usan este tipo de lápices es que mejoren la calibración al inclinar el lápiz. Y es que cuando inclinas el lápiz, el cursor se desvía ligeramente de debajo de la punta. Esto, por ejemplo, en la OnePlus Pad o el iPad Pro no ocurre. Y quieras que no, al hacer línea fina noto que pierdo un poco de precisión. Esto era una cosa de la que pasaba realmente y ni me daba cuenta, porque todas las tabletas tienen este problema, pero ahora que he vuelto a utilizar una que no lo tiene, pues me doy bastante cuenta. Ahora, en cuanto a cosas que deberíamos pedir, voy a hablar de ellas porque creo que estas dos tabletas han conseguido poner al alcance de muchísima gente la experiencia de una Cintiq Pro, que sinceramente era a lo que se enfrentaban todos los competidores de Wacom. Ya había muchas tabletas casi igual de buenas, pero siempre había algún pequeño pero, el cual se podía perdonar perfectamente por la diferencia de precio. Pero el pero con estas tabletas es que ya no hay ningún pero, así que a ver qué pueden hacer ahora para avanzar desde aquí absolutamente todos los fabricantes, porque esto no va solo por XP-Pen. Yo creo que lo primero es el elefante en la habitación. Sí, la tableta no tiene táctil a diferencia de la Cintiq Pro 16, pero la verdad es que no considero esto importante. He intentado incorporar el táctil a mi flujo de trabajo cada vez que lo he tenido, e incluso con programas como Krita, que lo tienen muy bien integrado, no se acerca a la experiencia de una tablet, porque un teclado, un mando o el tecladito con el que viene esta tableta funcionan mejor y son más cómodos. Que de todo esto voy a hablar más en un vídeo que viene dentro de poco. Y cuando uso el mando con el cual trabajo mucho más rápido, desactivo el táctil, porque únicamente me incordia. O sea, el táctil es una función guay que mola mucho tener en la tableta aunque la use muy poco, pero ni loco pagaría 1000€ solo por esa función, y aún menos los 3000€ de diferencia de una Canvas 24 4K a una Cintiq 27 Pro. Y esto me hace preguntarme, ¿de verdad es tan caro poner una pantalla táctil? O sea, hasta la peor tablet que existe de 100€ tiene una pantalla táctil que funciona bien, y tienen dentro procesador, memoria, batería y cámaras. O sea, no me creo que sea tan caro poner una pantalla táctil. En resumen, táctil sí, pero que no pretendan cobrar por él el precio de otras dos tabletas. Si costase 50 a 100€ más una versión táctil sin hacer concesiones en el resto de cosas, la pagaría. A partir de ahí, yo creo que no. Y el táctil va acompañado de otra cosa, mejorar los drivers. Y es que XPPN está haciendo muchísimas cosas bien, pero los drivers no son la mejor de ellas. Funcionan muy bien, sí. No dan problemas y ofrecen algo más de lo básico, pero los drivers deberían de potenciar aún más la tableta y el mando. Podrían poner menús flotantes, activar funciones distintas con una sola pulsación, pulsaciones largas o dobles pulsaciones, como por ejemplo ACRWAST, para convertir un mando de 20 botones en 1000 posibles atajos. Desde aquí aprovecho para decir a XPPN y al resto de fabricantes que ya tenéis el hardware, ahora potenciad los drivers y dadnos más posibilidades con ellos. Y otro punto a mejorar es el lag. Estas XPPN son las tabletas con menos lag que he probado en Windows, pero siguen estando lejos de las tablets Android y los iPads. Todos los fabricantes deberían de ponerse a trabajar con Windows y los desarrolladores para mejorar este punto. Porque sobre todo si vienes de una tablet sin retraso en el trazo, como las Tab S8 y S9, los iPad Pro o la OnePlus Pad, se nota bastante. En cuanto a pantallas, creo que esta está en el top de pantallas que he visto en tabletas gráficas, con la Canvas 16 2.5K y la Thintyc Pro 27. Y es importante lo de en tabletas gráficas, porque fuera de estas he visto pantallas mucho mejores. Y es que todas montan paneles IPS o LCD. Y han conseguido muy buenos colores, pero el contraste de estas pantallas sigue siendo malo en comparación con esas. Y creo que va siendo hora de ver pantallas OLED, Mini-LED o Micro-LED. Y es que la Tab S8 Ultra y el iPad Pro de 13 pulgadas montan pantallas mejores que esta Artist Pro 16 o la Thintyc Pro 27. Otro punto importantísimo que solo trabaja Guacom en su gama más alta es el stand. Me encanta que esta tableta tenga patitas, pero ya es un tamaño en el que debería tener montura besa para poder ponerla en un brazo mecánico o un stand. Pero es que es más, solo tenemos disponible este stand baratucho y simple fuera de las tabletas de más de 2000€. Y es que podrían hacer algo tan simple como un stand de mesa que se vendiese por separado y fuese compatible con varias tabletas, que sería otra cosa más que yo compraría con gusto y que aporta mucho a la experiencia de uso. Y por último y más importante, el lápiz. El de la Artist Pro 16 Gen 2 es buenísimo, pero hay mucho margen de mejora en los lápices. A Guacom se le puede criticar en muchas cosas, pero a veces intenta innovar. Y, por ejemplo, el Pro Pen 3 me sigue pareciendo una de las mejores ideas que han tenido. Tres tipos distintos de lápices para que puedas elegir el que más te gusta. Pero, mejor aún, me parecen las tablets Windows y las tablets de Samsung, que tienen un montón de fabricantes de terceros haciendo lápices compatibles con sus productos, y puedes usar el que más te guste y más cómodo te sea. A mí, por ejemplo, me encantaría poder usar un lápiz como el de la OnePlus Pad o con una punta de ese estilo con esta tableta, pero estamos limitados al lápiz en concreto que sacan para la tableta, que es buenísimo, pero a muchos nos gusta tener opciones donde elegir. Pero, sobre todo, lo que quiero ver es innovación, y es que veo las tabletas gráficas súper estancadas desde hace años. Y todas estas son quejas que tengo hacia absolutamente todas las tabletas gráficas que existen ahora mismo. Y ojalá algún fabricante las escuche, porque creo que no somos pocos los que queremos este tipo de cosas y nos da completamente igual que dupliquen los niveles de presión cada dos años. Y dime en los comentarios, ¿tú qué querrías ver en las tabletas gráficas de dentro de unos años? De nuevo, enhorabuena a XP-Pen por haber hecho este pedazo de producto, y si estás buscando una tableta de este tamaño mediano, no dudes, esta es la mejor que te puedes comprar. Te recuerdo que si usas los links de la descripción para comprarla, me ayuda sin que te cueste nada. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un like y suscribirte, y te invito a seguirme también en el resto de mis redes sociales. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.